Gracias. Gracias. a a a a a a a a ah 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 sí o amor y y y y y y y y is i i ah y 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 ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo ah 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 y 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 amy que y 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 chi y y y y y Que a todos. Napa. que un. un mejor que cada vez que lo que pueda hacer en el momento en el momento en el momento en que cuando me estén en el momento 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 y 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 sí 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 mío en pronto me no no es es y la clorina ozon que se acceder y acta de ser que se se acceder y se acceder y lo que es y dos que hay activo radical inactive no hay ya que hay que hay que es y 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 es las y 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 o y 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 Chivali, ¿qué hago la siguiente? Chivali. Chivali. Chivali, ¿qué le? Chivali. Chivali, ¿qué? Ch heated. Shivali, 5 segundos. 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que se ha? ¿Se ha? ¿Se ha? 3 segundos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Krishna and Priyanka. They are wrong, again wrong. Okay? Dekho. Alkality. Alkality. If formula yaad na ho, this question can be inappropriate. Alkality. Formula yaad ho na. Formula kya ho ta hai? Bicarbonate. 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 Two carbonate. Plus. Oh minus. 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 H plus. H. 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 y 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 en los es yo y yo 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 y 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 es muy bien y 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 no hay la gente ahora en el y 2 o 3 Y Recuer Y Y o y 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 es he in en un y es es un caso de que le dará no hay que le dará un caso de que le dará un y 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 ha 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 ha. 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 ha 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 y y y y y y y y y 氏 y 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 en el ámbito desde el ámbito y 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